La Noche Larga de los Museos, que como tú sabes muy bien, es una celebración ya internacional que suele hacerse cercano a los 18. Y ya aquí es una tradición ya. Es una tradición aquí en el país. Tenemos cuatro museos en la Plaza de la Cultura que estarán con distintas actividades propias a sus colecciones. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Ahora, nos alegra muchísimo que esté hoy aquí un amigo de muchos años, Carlos Andujan Persinal, que es el director general de museos, adscrito al Ministerio de Cultura a propósito de unas actividades muy importantes que se van a llevar a cabo en los próximos días. Bienvenido, Carlos. Bienvenido a ustedes, como siempre, Gustavo, a tus órdenes para compartir los programas de gestión y cualquier otro tema, porque yo he estado aquí hablando de otras cosas que no es de cultura. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que se va a producir en estos días que ustedes quieren publicitar? Bien, nosotros tenemos dos importantes actividades, Gustavo. Tenemos el 15 de junio, la noche larga de los museos, que como tú sabes muy bien, es una celebración ya internacional que suele hacerse cercano al 18. Y ya aquí es una tradición ya. Es una tradición aquí en el país de mucho apego, de mucha simpatía y de muchas expectativas de la gente, pero que este año coincidió con la celebración de las elecciones nacionales, que fueron el 19 de mayo, el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo, y entonces nos vimos compelido a juntar la celebración del Día Internacional de los Museos el 18 de mayo, con la noche larga de los museos, que normalmente es en verano, no necesariamente en la fecha del 18, pero sí en verano. Y el 15 de junio estamos convocando a la celebración de la noche larga de los museos, con la convocatoria adicional del Día Internacional de los Museos, que no pudimos celebrar porque era un día antes de las elecciones, no había condiciones para que el país se celebrara esa festividad de los museos. Sin embargo, el 18 de mayo sí tuvimos entrada libre en los museos, pero no las actividades que se adicionan a esa convocatoria. Por lo tanto, para el 15 de junio estamos convocando a todo el público a que nos acompañe con entrada gratis el fin de semana, viernes 14, 15 y 16 domingos, y la jornada central de actividades el día 15, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en todos los espacios museísticos del Estado, y algunos museos no estatales que nos van a acompañar en esa convocatoria. Pero también aprovechamos la ocasión para convocar a una conferencia magistral, es decir, la parte académica de la celebración, al cargo de Soraya Pérez, que es la presidenta del ICON Dominicano, para que nos hable del tema de este año del ICON, que es el Consejo Internacional de Museos, sobre investigación y educación, que es el tema con lo que ellos convocaron. ¿Esa conferencia dónde va a ser y a qué hora? Esa conferencia va a ser a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Moderno, el sábado 15, que es la que inaugura la celebración de la jornada de la noche larga, pero que nos permite también articular la noche larga con esa celebración que quedó pendiente el 18 de mayo. Y retomamos el tema del ICON a cargo de la responsable del ICON Dominicano, que es Soraya Pérez, para que compartamos junto con la Red Nacional de Museos ese importante tema. Muy bien. En la noche larga de los museos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nosotros tenemos tres bloques temáticos. Es decir, tenemos la conferencia magistral, que se hará en el Museo de Arte Moderno, en la capital, ese día, como ya acabo de mencionar, y que tendrá adicional, posiblemente, la entrega del borrador de reglamentos, que fue actualizado el reglamento de la Red Nacional de Museos, como parte de la responsabilidad de esta gestión, un documento del 2007 que se actualizó ahora en esta gestión y que queremos aprovechar la ocasión para repartirlo a los representantes de los distintos museos públicos y privados y de la sociedad civil que nos acompañen, que son miembros de la red, y jornadas que van desde presentaciones artísticas, representaciones de teatro, exposiciones, conversatorios, talleres y actividades para los niños en dos bloques en el día, tanto en las jornadas de mañana tarde como en la noche, por el hecho de que nosotros vamos a estar abiertos hasta las 10 de la noche, y para que haya una actividad de acompañamiento a la visita, habrá visitas guiadas, conferencias y otras actividades que harán de la visita a los museos un complemento educativo, formativo, de diálogo, de intercambio con los públicos que nos acompañan, que no es simplemente entrar gratis a los museos y visitar las salas y las exposiciones que están en este momento vigentes en los museos, sino también actividades que hagan más lúdico esa participación de los públicos que nos acompañarán en esa ocasión. Y la vamos a hacer centralmente el sábado todo, estamos planificando otro encuentro para fin de año, parecido a la noche larga, que la tenemos ya como un hábito en diciembre, que será una actividad parecida, pero que no le llamamos noche larga, sino noche larga. Porque se concentra la mayor cantidad de museos en la capital, pero hay museos fuera de la capital también, ¿todos van a participar? Por lo menos los 14 museos del Estado sí, porque están convocados por la Dirección General de Museos. Los museos que no son estatales, que son parte de la red nacional de museos, nosotros tenemos 15 museos del Estado, incluyendo el Museo de Historia Natural, y 14 museos que están bajo la Dirección General de Museos, bajo el control de la Dirección General de Museos. Pero, en el caso de los museos no estatales, de la sociedad civil, privado, de fundaciones, comunitarios, que son parte de la red nacional de museos, que ya está formada y que está compuesta por más de 50 instituciones, centros culturales, museos y espacios culturales, que es lo que nosotros llamamos la red nacional de museos, ya constituida, y dejamos abierta el formato de participación. Algunos harán entradas libres, gratuitas ese día, algunos harán actividades, algunos estarán hasta las 10 de la noche, otros un poquito antes, porque ya como no controlamos directamente los museos no estatales, pues lo que le hacemos es la convocatoria de la que nos acompañe, y cada museo nos acompaña de una manera o de otra, y se hace parte de esa convocatoria. Me llamó la atención lo que tú decías de las visitas guiadas. ¿Cómo se coordina? Supongo que los muchachos estarán en vacaciones, pensando en los escolares. ¿Cómo se coordina? Porque sería muy bueno que vayan estudiantes, de hecho de todas las edades. ¿Cómo se coordina esto? Bueno, eso es un poquito más complicado con las escuelas, porque ya más, como tú acabas de decir, van a estar de vacaciones. Nosotros hacemos la convocatoria, tenemos un programa que se difunde por la red nacional de museos, por la página web de nosotros y todos los mecanismos de divulgación de las informaciones de la Dirección General del Museo, ahí está toda la programación, pero obviamente las escuelas están de vacaciones. Entonces ya las visitas guiadas son compromisos que se hacen de acompañar a los visitantes explicando detenidamente los contenidos de las exposiciones, que de eso se encargan los responsables, algunos curadores, algunos museógrafos y algunos facilitadores del museo. Es una experiencia educativa la visita, no simplemente entrar y salir. No, es explicativa, puntual, profunda, descomponiendo un poco el contenido de cada exposición y por eso le llama visita guiada porque ya tiene un concepto más directo y dialógico con el visitante, mientras que las visitas, el museo abierto, tú puedes entrar y hacer tu propio recorrido. Las guiadas son ya condicionadas por un especialista que hace de acompañante y explica la complejidad de lo que puede significar en un momento determinado una exposición, el montaje de una exposición, el contenido de lo que se está exhibiendo, etc. Y tiene que ser un especialista. Ahí la relación con la escuela es prácticamente nula porque están fuera de servicio. A menos que haya una comunidad educativa, la asociación de padres que sea un poco proactiva y diga vamos a hacer esto, aunque estemos en vacaciones, vamos a buscar una guagua. Si se hace, eso sería excelente. Eso se hace también en algunos campamentos de verano. También. A ver, tenemos en... vamos a hablar un poco de los museos. Vamos primero a esta pausa y volvemos. Los museos que estarán abiertos y qué se puede encontrar allí. Continuamos con Carlos Andúra Percina, el director general de museos, entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Bien, digamos que aquí, por ejemplo, en Plaza de la Cultura tenemos museo... Sí, el Museo del Hombre, el Museo de Historia y Geografía, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural. Tenemos cuatro museos en la Plaza de la Cultura que estarán con distintas actividades propias a sus colecciones. Porque fíjate que en esta gestión nosotros en la noche larga hemos aceptado las colecciones. Más que el espectáculo, las colecciones. Es un poco la diferencia que hay a las anteriores convocatorias de la noche larga que también se caracterizaban, que iba mucho público y que era de muchísimo interés de la gente, en algunos espectáculos que acompañaban la convocatoria de la noche larga. Nosotros nos hemos centrado más bien en que la gente visite los museos y se relacione más específicamente a las colecciones. Y, por supuesto, estamos haciendo el esfuerzo de que los programas que cada museo elabora estén relacionados a sus colecciones. A sus colecciones. De manera que eso... Por ejemplo, un museo como el que está en la Fortaleza Osama. ¿Qué se busca? Bueno, ahí lo que hay es visita guiada. Lo que pasa es que ese museo, como la de la Fortaleza Osama, Fortaleza Santo Domingo, que es como se llama realmente. Pero, para el público Osama. Sí, pero bueno, Fortaleza Santo Domingo, oficialmente el nombre. Ese museo tiene la ventaja en este momento de tener una de las exposiciones más llamativas, más actualizadas en términos museísticos, y tiene un mapping dentro de su propuesta museográfica, tiene una experiencia virtual y una experiencia... Unos hologramas y unas cosas así. Tridimensional, que hace que la experiencia del visitante sea de grandísimo valor emocional y visual. Y, por supuesto, en términos de lo que es la sensación de compartir los contenidos que acompañan esa museografía. Es como una historia viva, yo estuve viendo, interesante, fui con mis nietos y les gustó muchísimo. Exactamente. Él tiene visitas guiadas, pero tiene ya una oferta particular propia a su propia estructura como museo. Y después todo lo que acompaña, por ejemplo, las visitas guiadas del Museo de Historia Natural, que tú me mencionabas ahorita, están muy relacionadas a visitas guiadas con niños, explicando aspectos de los contenidos de su exposición. Igualmente, la colección que se exhibe en este momento en el Museo del Hombre Dominicano, sobre semillas y dúos, que es la exposición que ellos tienen para exhibir y compartir con los públicos como la identidad cultural dominicana, que está en la primera planta de ese museo. Se supone que la construcción, el diseño de la propuesta va en consonancia con la naturaleza de la colección y lo que le puede aprovechar de esa visita cada visitante. Y ni qué decir del Museo de Arte Moderno, ¿verdad? El Museo de Arte Moderno. Las colecciones de esas obras. Exactamente, tiene colección muy importante, una exposición muy importante. Esta vez también quería especificarte que los museos de la ciudad colonial van a ser parte del recorrido porque aquella vez por la intervención en la ciudad colonial de las calles de la ciudad colonial había una sobresaturación del tránsito y junto a la Dirección Nacional de Patrimonio y a la Sindicatura de la Capital nos pidieron controlar la convocatoria. Nosotros esta vez tenemos el único museo cerrado es la Casa de Colón que está siendo intervenido por el BIT en este momento dentro de un convenio de préstamo que se hiciera con el Banco Interamericano de Desarrollo y ya se entregó el Museo de la Fortaleza que también es parte de ese convenio. Se va a entregar próximamente el Museo de la Catedral y queda pendiente en la entrega de la Casa de Colón y Casas Reales que será el museo que va a ser intervenido en su fase posterior. Pero los museos de la ciudad colonial van a estar todos funcionando igualmente. El Museo de Faro Colón que está más que tú me mencionabas eso, los del interior, Ponce de León en Higüey, el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago, el 26 de julio en Moca, Horacio Vázquez en Tamboril y el Museo de San Felipe en Puerto Plata. Esos son museos de nosotros, de la Dirección General del Museo, que tienen un acompañamiento de un programa todo el día para su visitante, para que la noche y el día sea agradable, formativo, informativo y lúdico y hacer realmente una pieza. Recordemos el día de nuevo. 15 de junio de 10 de la mañana, sábado, 15 de junio de 10 de la mañana a 10 de la noche, básicamente en estos 15 museos del Estado, incluyendo el Museo de la Historia Natural, que está en la Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte, como los museos del interior. Y hemos recibido informaciones de que museos no estatales nos acompañarán con un programa especial que tendrán para la ocasión, algunos abiertos hasta tarde de la noche y otros con programaciones especiales. Hablemos de la otra actividad también. Tenemos igualmente un encuentro dialógico que llamamos Diálogo con Ibermuseo. Ibermuseo es un organismo de la Organización de Estados Iberoamericanos que es responsable de las políticas públicas y de programas de formación para los museos iberoamericanos, compuesta ahora mismo por 22 países iberoamericanos, incluyendo Portugal y a España, que están en Europa más países latinoamericanos que son de formación iberoamericana, pertenecen a la Organización de Estados Iberoamericanos y su especialidad son los museos. Nosotros solicitamos membresía, somos parte de la membresía de Ibermuseo, traza políticas y discute políticas públicas para los museos, forma y ayuda y contribuye a la formación de personal en áreas museísticas, de planificación, de manejo de colecciones y de aplicación de políticas públicas para los museos y hace intercambio de buenas prácticas de lo que sucede en otros países y todo eso confluye con encuentros de este tipo que nosotros tenemos ahora el 2 de julio hasta el 5 de julio en el país con la presencia de 7 importantes miembros de Ibermuseo de distintos países, incluyendo el presidente de Ibermuseo, Alan Tromper, que viene de Chile, que es el presidente de Ibermuseo para Latinoamérica y también una representación que viene de Portugal, de España y otros especialistas que vendrán de Cuba, Brasil y otros países latinoamericanos, son 7 miembros y vienen a solicitud de una petición nuestra de que nos dieran algunas revisiones de aspectos muy importantes, aplicación de políticas públicas, temas sobre la inclusión, que es un tema que nosotros nos somos interesados mucho como dirección general de museos y el tema de la planificación que nos ayude a mejor elaborar planes de trabajo para tener resultados más eficientes. Entonces habrá convocatorias entre esos días abiertas y cerradas porque la idea es discutir con los directores de los museos, la dirección general de museos y el equipo de dirección de Ibermuseo, algunos aspectos de la agenda y otros abrirlo al público para compartir con la red nacional de museos del país. Esta actividad que tiene para mí un valor también académico, ustedes están trabajando de común acuerdo, han informado, han socializado esto con las universidades nuestras. Bueno, no con las universidades porque están más especializados los museos. Ya, con los museos. Sí, nosotros tenemos como eje central de convocatoria la red nacional de museos, que ya de por sí son más de 60 instituciones que han llenado el formulario de pertenencia a la red nacional de museos, algunos especialistas, curadores, museógrafos, artistas ligados a la museografía, porque por el tipo de convocatoria no lo podemos hacer tan abierto que se nos vaya a la mano. No, y es muy especializado. Es muy especializado y normalmente esa es la metodología de trabajo que ellos tienen, que nosotros estamos respetando en esta ocasión. Entonces, las actividades abiertas se harán para que los públicos convocados se aprovechen de la presencia de ellos. Que ya se hará a partir de julio. Y eso va a ser del 2 de julio al 5 de julio en la Plaza de la Cultura y en otros espacios, incluyendo al Centro León que nos va a recibir en Santiago en la ocasión de esa bicicleta. Vamos a otra pausa y volvemos. Quiero aprovechar la condición también de un hombre estudioso de lo social y lo político como Carlos Andúja para meterlo en otro tema. Estamos frescos, recién salido de un proceso electoral. Y fue revalidado el partido de gobierno y el presidente Abinader. Pero ha habido quejas de algunos partidos de oposición, uno llegando al extremo a decir que fueron fraudulentas las elecciones, que hubo un robo de las elecciones. ¿Qué te parece ese acontecimiento o ese tipo de planteamiento que hace la oposición? Bueno, con la excusa pertinente al público, vamos a saltar de un tema a otro. Pero bueno, mi condición es de ciudadano y por lo tanto tengo ideas sobre los procesos sociales. Recientemente escribí un artículo en acento.com que era sobre la diferencia que había con respecto a Latinoamérica y lo que se daba en República Dominicana. En Latinoamérica hay una polarización de las fuerzas políticas y un problema de gobernanza. Y eso mismo analizaba yo respecto al proceso electoral nuestro. Aquí no se daba esa polarización y los resultados demostraron que no existe esa tal polarización. Y que los resultados dieron casi 28 o 29% de diferencia con el partido que hubo en segundo lugar. Hablar de un robo de elecciones yo creo que es innecesario. Aquí sí hubo un candidato, un presidente, que dijo que tenía 156 mil millones de pesos para las elecciones del 2012. No era tanto, era más de 40 mil millones. 40 mil, bueno. Es mucho, es mucho como quien. Es mucho, sí. Para las elecciones del 2012 y cuando lo anunció que fue en Estados Unidos, la correlación de fuerza cambió favorable al candidato de ese partido, la liberación dominicana en ese momento, y desplomó el puntaje elevado que tenía en ese momento Hipólito Mejía, que era el candidato del PRD en el entonces. Yo creo que no, yo creo que tan especial fue el proceso electoral que el hecho estaba consumado antes de consumirse. Es decir, que estaba la gente convencida que había ya una inclinación del voto, de la simpatía popular. Siempre las democracias nuestras, con sus debilidades, producen una serie de irregularidades en los procesos. Es decir, uno no tiene como analista social que desestimar las irregularidades, las desviaciones, las debilidades estructurales de la democracia nuestra en compra de votos, en manejo de los fondos públicos, en una serie de irregularidades que son propias de estos países, no para justificarla, sino para explicarla. Porque lo correcto es que nos pongamos pantalones largos, la democracia es nuestra, y producir procesos más adecentados. Pero aquí era evidente todo lo que estaba pasando, la gestión del presidente había sido exitosa, él resultó ser el mejor presidente que el candidato, y los hechos ahí están. La rebeldía, a veces tú la puedes explicar, y la puedes justificar, porque el que pierde nunca queda conforme, pero los excesos a veces se transfieren en resentimiento, y los resentimientos no son buenos en política. Acaba de ocurrir un acontecimiento, que es un país hermano, que tú conoces bien México, primera vez que gana una mujer, y consolida el triunfo de esa coalición de gobierno, que dejó atrás partidos tan tradicionales como el PRI, que como no más de 70 años en México. ¿Qué lectura tú le das a ese tipo de acontecimientos? En momentos en que otros países se están yendo a populistas de derecha. Mira, a mí México me preocupa, contrario a todo lo que dice todo el mundo. ¿Por qué? Me preocupa. ¿Por qué te preocupa? En esas elecciones, mataron más de 14 candidatos. Ah, bueno, por el tema de la violencia. Yo creo que México está en una situación difícil. Pese a este triunfo. Pese a eso. Y ahondar la confrontación política, si llega a un consenso social, hace ingobernable a México. Y cuando nosotros hablábamos de polarización, incluyendo a México, México está polarizada. Pese a que ella ganó, es parecida a la proporción que se dio aquí. Sí, sí. Pero independientemente de eso, el 40% no votó, pero México está polarizada en las fuerzas activas de la política social de México. Y yo creo que si uno ignora eso y el deterioro del tejido social en la seguridad nacional de México, México puede resultar ingobernable. lo que quiere decir que el análisis social a la situación de México tiene que atravesar por un marco de profundización de la situación social, política y las confrontaciones que se dan entre las fuerzas sociales, que si no logra un consenso de gobernabilidad, que fue el concepto que yo usé en el artículo mío, se hace ingobernable. Un resultado electoral no es suficiente para lograr la gobernabilidad. Que esa debe ser la prioridad de la señora Shinbao, buscar esa gobernabilidad. Muchas gracias, Carlos, siempre es bueno hablar contigo, te deseo éxito en esa gran labor que tiene por delante, ahora en junio y en julio, y que el público apoye todo esto porque yo creo que es muy bueno, que es bueno el caso de los niños cuando se llevan a los museos, esas experiencias que se viven son inolvidables y de buena formación. Gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!